al gobernador Héctor Astudío, gobernador de Guerrero. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, Adela. Muchas gracias. Te saludo desde Acapulco. Muchas gracias. Igualmente, gobernador. ¿Cómo está el clima? Bien, bien. Fíjate que bien ha mejorado muchísimo lo del mar de fondo. Realmente ha tomado ya calma el mar en los últimos días. Ha estado ya más regulado. Por supuesto, sí hubo un problema la semana pasada, pero en este momento te diría que el mar está en absoluta calma. O sea, ya con acceso a que la gente se meta, etcétera. Sí, totalmente. El mar está muy tranquilo. Es más, lo estoy viendo en este momento desde aquí donde estoy. Qué afortunado es usted, gobernador. ¿Cómo? Sí, pues sí, la verdad es que lo estoy viendo. Estoy viendo el mar. Está muy tranquilo. Estuvo muy agresivo. La verdad es que yo mismo tuve la oportunidad de ver las olas, cómo reventaban especialmente en pie de la cuesta y en algunas otras partes de la costera. Y sí fue un problema muy serio. Bueno, pues a tal grado que murieron varias gentes. Sí, sí, sí. Todavía. Que de alguna manera, aún con los anuncios, con la promoción de que tuvieran cuidado, pues se metieron al mar y en alguna ola que llegó fuerte, pues se tuvieron, los metió al mar y bueno, las consecuencias fueron fatales, lamentablemente. Sí, todavía ayer, ¿no? Entiendo que por esto mismo un turista de 22 años, o al menos ayer se supo, ¿no? De esta última persona, porque entiendo que en total fueron cinco las víctimas por este fenómeno. Originalmente, el fin de semana, diríamos, antepasado, fueron cuatro más esta persona, que recientemente se supo, sí fueron cinco total, en lo que han sido, diríamos, los últimos diez días. Oiga, gobernador, y en el otro clima, ¿ha aumentado la violencia en el Estado? En los últimos días, o en el último mes, tengo que decirlo con toda honestidad y claridad, sí ha habido un repunte de hechos violentos, de homicidios, dolosos, ejecuciones, la gran mayoría. ¿Se debe a qué? Sobre todo en estos días, ¿a qué se debe, gobernador? ¿Cuál es la lectura o qué está pasando en estos días? Dos cosas, desde nuestro punto de vista, que además lo hemos hecho público. La primera, hay una disputa visible, muy marcada, entre grupos delincuenciales, en lo que corresponde a regiones de Guerrero. Está muy marcado. Y la segunda, la Policía Federal, que ha venido cumpliendo funciones de policía municipal, o las que tendría que desarrollar las policías municipales, ¿verdad? Caso concreto de Chipancingo, de Iguala, de Taxco, y también una gran ayuda en Acapulco. Sin duda, una gran ayuda en Acapulco. Se ha desplazado hacia otros lugares para atender los conflictos magisteriales. La Policía Federal ha prestado una gran ayuda a Guerrero, y lo reconozco, y lo diría de otra manera, lo necesitamos, y voy a plantear que regresen lo más pronto posible, aunque no sean todos. Este, lo que me está diciendo es que se llevaron a los federales, pues. Los federales se movieron a otros estados como Chiapas y como Oaxaca. Y Guerrero lo necesita, y lo tengo que reconocer. Y es que no hay para todos, ¿no? Así es, y las policías municipales, bueno, pues están muy limitadas, y tengo que reconocer también que la Policía Federal ha servido para desarrollar funciones que desarrolla las policías municipales. Entonces, al irse a la Policía Federal, no se fueron porque abandonaran Guerrero, quiero subrayarlo, no, se fueron porque orientaron su trabajo hacia temas que están sucediendo en Oaxaca y en Chiapas como los que hay también en Guerrero. Pero los hay, pues, más marcados en otros estados en este momento. A ver, explíqueme cómo está el asunto magisterial en Guerrero. Porque además, digo, la Policía Federal, pues, son los que hay, son los que son, ¿no? Sí. Y, bueno, pues, como dice usted, en este momento, pues, se requieren más, quizá, en estos otros estados. Pero Guerrero es un estado que también tiene un conflicto magisterial, gobernador. Sí, sí, sí lo tiene. En este momento no estamos en el primer lugar del conflicto como lo hemos estado en otros tiempos, pero sí hay un conflicto. Hay, como se sabe, marchas, manifestaciones, ha habido bloqueos que han salido en los medios. No han sido de la magnitud de otros estados. O de otros momentos anteriores. Hoy no estamos en primer lugar del conflicto, pero sí los hay. Y, por supuesto, que sí hay un destacamento de Policía Federal, especialmente en Chilpancingo, que atiende el asunto de la autopista. Pero la Policía Federal, en las regiones como Tierra Caliente, como Acapulco, como Taxco, como Iguala, fueron reorientados, su trabajo en este momento, a Oaxaca y también a Chiapas. Pero el conflicto magisterial en Guerrero sí existe, por supuesto. Está y está marcado y marchan. Pues ayer no marcharon, pero seguramente van a marchar hoy y marcharán mañana. Y todos los días, pues, hay presencia y manifestación de los maestros. Es de la semana, yo creo que de cinco días hábiles hay tres o hasta cuatro días de cinco. Ahorita, ¿cuántos bloqueos hay o qué está pasando? No, hoy, en este momento, no, ayer no hubo ningún bloqueo, tampoco ninguna manifestación ayer, pero seguramente hoy sí habrá, porque el lunes normalmente se organizan, es lo que hemos observado. Pero sí hay conflicto magisterial en Guerrero, por supuesto. Ahora, ¿qué está haciendo el Estado en ese sentido? ¿Cómo lo están atendiendo este asunto en particular? Es un asunto que no se puede resolver en el Estado porque es un tema de carácter federal. Pero el gobernador lo que ha hecho es tratar de ser prudente para no agravar el conflicto. Esta prudencia no quiere decir que no se vaya a cumplir la ley, sino sencillamente que no está el gobernador o el ejecutivo del Estado propiciando confrontaciones o cayendo en provocaciones también, porque las hay y eso no se puede tampoco negar. Entonces, lo que hemos estado haciendo es hacer llamados permanentemente, igual que lo han hecho ya grupos empresariales de Acapulco y de Chilpancingo, pues para que se eviten los bloqueos. Nosotros no estamos en contra de que haya manifestaciones. Sería ir en contra de lo que dice la propia Constitución. Lo que nosotros creemos es que los bloqueos hacen un daño económico en verdad profundo. Dañan, por supuesto, a la persona que vive del turismo, un taxista, un mesero que recibe propinas. Y el último fin de semana sí hubo cancelaciones. Esto no es grato que lo diga el gobernador, pero también es una realidad que tiene que llegar a los oídos y al razonamiento de los maestros que están ejerciendo acciones de bloqueos. Ahora, esto de ser prudente, usted me dice, la prudencia no significa que no se vaya a aplicar la ley, pero se llegó a hablar de que por prudencia no se iban a girar algunas órdenes de aprehensión, no se iba a detener gente. ¿Qué exactamente sí va a pasar y qué no? En Guerrero no puede dejarse de aplicar la ley. Eso es algo contundente. Lo que no creo, o que lo más bien lo que yo creo, estoy convencido que no es el momento que yo ande deteniendo a los maestros porque lo que voy a hacer es agravar el conflicto. Pero por supuesto que hay averiguaciones y que en su momento se van a ejecutar. ¿No ahorita? No es el momento en que el gobierno de Guerrero va a ayudar a que esto se prenda más, ¿no? Ya tenemos un problema en Oaxaca, tenemos otros problemas en otros estados y que yo creo que yo no ayudaría mucho en también echarle leña al fuego, ¿no? Pero por supuesto que la ley se va a aplicar. O sea, es un impase, nada más. Como gobernador, no me atrevería yo nunca a decir que la ley no se va a aplicar. Yo lo que creo es que tengo que colaborar para que el conflicto no se caliente más. Eso es lo que tengo que hacer. Y yo creo que lo he venido haciendo. Las declaraciones del fiscal, pues, las ha hecho. Yo tengo que... Es el momento en que estamos buscando detener a la gente. Así lo digo, es sencillo. Ya. Pero entonces, esto es un poco decir, gobernador, pues, hagan lo que hagan, ¿no los vamos a detener? No, no, no. Yo lo que creo es que le damos un seguimiento puntual a todo lo que sucede. La fiscalía está haciendo su trabajo, pero no vamos nosotros a hacer algo que no ayude a distensar, en este caso, el problema que es nacional o de varios estados. Entonces, vamos dando un seguimiento. Todos los días se hacen las cosas por parte de la fiscalía, que es lo que hemos platicado. Ya estuvimos en una reunión muy amplia. Y en su momento haremos lo que tengamos que hacer. Pero la ley, por supuesto, que se tiene que aplicar. Mal haría el gobernador, insisto, en decir que sería lo contrario. Es decir, usted quiere ser oportuno y pertinente. Entonces, si quizá este no es el momento, pero en caso de que tenga que haber una detención, se hará en su momento. Es lo que me está usted diciendo. Es correcto lo que tú estás interpretando y estás diciendo. Ya. Ahora, ¿usted ha tenido algún tipo de diálogo con los maestros de la CT? Antes sí, ahora no. Hemos planteado el poder para ayudar, pero ellos están en su ruta y en comunicación nacional. Esto es, están en comunicación nacional con sus líderes nacionales. Y actúan de acuerdo a lo que acuerdan nacionalmente. Hemos hecho planteamientos en varias ocasiones. Ellos han dicho, pues, que están en su negociación. Y si quiero yo ayudar, que vaya yo a México y que les diga que deroguen la forma educativa, cosa que, por supuesto, no voy a hacer. Eso es lo que le dicen a ustedes. Eso mandan decir en los periódicos. Ahora, sí se les ha pagado, ¿verdad? A pesar de que no hayan ido a trabajar. O sea, como que los descuentos no se están aplicando, los ceses no se están aplicando tampoco. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Sí hubo descuentos. Sí hubo, en parte, por eso son las protestas, ¿no? Y se dieron las protestas más violentas cuando se dieron los descuentos. Sí, sí ha habido acciones. Por supuesto que sí las ha habido. Ahora, ¿todo esto usted lo habla con el secretario de Gobernación? ¿Es un acuerdo con el secretario de Gobernación? Porque van para ir en la misma línea, ¿no? Sí, por supuesto. Y especialmente con el secretario de Educación también, quien vino la semana pasada a Acapulco, aquí estuvo. Se platica con todos, ¿no? Con el propio secretario de Gobernación, siempre que hay oportunidades, toca el tema. Gobernador, pues, a una semana de que comience ya a salir la gente de vacaciones, ¿no? Sí, falta una semana. Es el periodo vacacional. Así es, y esperamos que sea un buen periodo y esperamos, pues, que el problema se distence. Es por eso que el gobernador hace todo lo que tiene que hacer, en este caso tu servidor, Héctor Astudillo, para no inflar el problema en este momento. Ya. Mirando alrededor de lo que viene, porque lo más fácil es, diríamos, centrarle a ver quién hizo esto, quién hizo lo otro. Y ahorita, pero yo creo que es un problema que tiene que ver más bien en un entorno fuera también de Guerrero. No solamente son asuntos de Guerrero, tienen consecuencias nacionales. Entonces, es ahí donde cabe la palabra prudencia, no ilegalidad y no impunidad. Oiga, ¿cómo se va a garantizar la seguridad a quienes vayan a pasar las vacaciones allá, en Acapulco? Pues, tenemos preparado una serie de operativos. Por supuesto, también esperamos que coadyuven, quienes están realizando acciones que han perjudicado el tránsito en los últimos días. Y esperamos que lo podamos hacer, porque, bueno, el caso de Guerrero no tiene que verse solamente como que está el conflicto magisterial, tiene que verse como un asunto del mayor interés de los guerrerenses, de que el turismo es algo que genera parte importante de la economía. Pues sí, sin duda. Y vamos a estar muy atentos en lo que tengamos que hacer, pues para que este asunto, pues se acomode como se tenga que acomodar y que, por supuesto, el periodo vocacional inicie e inicie bien. Pero se ha hablado del regreso, del posible regreso de algunos de los policías federales para este periodo vacacional. Sí, yo la información que tengo es que van a regresar. Lo que tengo que hacer, y lo haré hoy seguramente en la Ciudad de México, que pienso estar por allá, es pedir que se reconsidere el regreso de, si no de todos, de alguna parte de las policías. Ya, pero para antes, pues incluso para el periodo vacacional. Así es, sí, sí, es correcto. ¿Y qué va a pasar si hay bloqueos en la carretera? Normalmente se actúa, ¿eh? O sea, siempre que hay un bloqueo, hay un operativo. Por eso no duran tanto, porque hay una acción y que hay un protocolo. Siempre que llegan a la autopista, llega la policía federal que está destacamentada en Chimpanzingo. Lo que se trata, en base a la experiencia, es de iniciar un diálogo a efecto de que sin que actúe la fuerza pública como tal, vayan desalojando la autopista. Siempre que hay un bloqueo, se actúa. Lo que tenemos que hacer es que regresen más policías, no precisamente para el bloqueo, sino para reforzar la seguridad en varias regiones de Guerrero. Oiga, gobernador, ¿qué pasó con...? ¿Qué se sabe del maestro de Ayotzinapa que mataron, eh? El fiscal ayer me informó por la... inmediatamente que sucedió el hecho de la información que tenía. Fue una especie de ataque, después se lo llevaron y después apareció. Desafortunadamente, pues desapareció fallecido. Están haciendo las investigaciones respecto a qué sucedió, quién efectivamente es, si es realmente maestro o no es realmente maestro. Y bueno, pues yo espero que en el transcurso de hoy se pueda hacer alguna información oficial más tarde con mayores detalles sobre este asunto. Pero sí está confirmado, es una persona que se entiende trabajaba ahí en la escuela de Ayotzinapa y que falleció ayer en la cercanía. ¿Esto puede, pues, encender todavía más este conflicto? ¿Gobernador, le preocupa? Pues me preocupa y me... por supuesto, me ocupa todo este tipo de acontecimientos que suceden. Este es uno más al que hay que ponerle toda la atención posible, también con el propósito de cuidar que este problema que ha habido tan resonado de los 43 relacionados con Ayotzinapa, pues es un asunto que se le encuentra rápidamente cuál es la motivación. Lo primero es que hay que saber quiénes lo asesinaron y cuáles fueron las razones para tener algún informe preliminar respecto a qué sucedió, pero por supuesto que es un asunto muy importante. Ya. Pues estaremos atentos, gobernador. Por lo pronto, gracias y quiero aprovechar solamente de mandarle un abrazo solidario y cariñoso. Sé que pasa por momentos difíciles en lo personal, así es que le mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias, Adela. Muchas gracias. Le mando un abrazo.